buenos días bienvenidos a mi canal youtube como mucha gente me habéis pedido ya sabéis que tenemos esta nueva máquina de remo de la marca francesa y se en concreto este es el modelo ese 1750 en el vídeo en el canal de más o menos review y nada quería deciros todos los beneficios que nos da esta máquina no yo por ejemplo recomiendo mucho por ejemplo para soltar todo el estrés ya que haces no un movimiento bastante brusco sirve para liberar un poquito el estrés y la rabia otras cosas pues una resistencia cardiovascular la mejoramos ya que nos obliga a mejorar la respiración así que es muy importante para gente mejor en sobrepeso también algo importante no tiene impacto entonces también para los deportistas previene dolor de articulaciones por no tener ese impacto otra de las cosas que también a mí me llama la atención es aquello me gusta probar todo para luego haceros un buen review y explicar las cosas lo bonito que tiene en las máquinas de remo es que quemas calorías rápido quiero decir que es un híbrido o sea es el punto intermedio entre correr en la cinta por ejemplo que sí que tiene impacto y quema más calorías a la bici estática o la elíptica así que es una buena manera de quemar calorías rápido ya que se quema unas 500 y 600 calorías la hora dependiendo del entreno más cosas que tiene bueno trabajas todo el cuerpo entonces algo muy importante trabajar brazos hombros piernas caderas un poquito de todo cosas también que yo le veo a la estática es que puedes disfrutar combinando bastantes partes del músculo entonces es un entrenamiento de resistencia o de potencia ya os haré un vídeo cortito de cómo entrenar específicamente en remo simplemente hoy os quería decir los beneficios que yo le encuentro a entrenar con remo así que nada vosotros si entrenáis ponedlo en los comentarios espero que os guste el vídeo y nada dale a like y a la campanita si aún no estás suscrito así que hasta luego